Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, siempre planteando las cosas como son. Déjame ver qué. Dice Inti Ramírez, saludos Willy Paz en sintonía con CNI, gracias Inti. Dice Fanny Vaz que con Luis, refiriéndose al presidente Abinader, vamos a perder hasta la soberanía. Pero que a los PLDs que no se laven las manos, que empezaron ellos, eso es verdad. Y eso ayer le dedicaba a un bloque y decía, si el presidente Abinader está consciente de esa implementación de sus políticas. Si él sabe, si él está a dónde conduce. Si lo sabe, pues es un mal dominicano. Y si no lo sabe, porque busque asesoramiento que todavía está a tiempo. Eso que yo le pasé ayer de la plaza de la cultura, de la migración haitiana, de cómo la frontera, más bien, yo creo que metafóricamente hablando, usted le puede decir como que en vez de ponerse duros en la frontera, a los que están promoviendo que los haitianos vengan para acá, que más haitianos vengan para acá. Y lo están acelerando. Y eso es verdaderamente lamentable, porque se está jugando con una irresponsabilidad inconsciente. Porque no creo que esos individuos estén conscientes de a dónde va a llevar esto al país. O por el contrario, si prefieren una especie de fusión entre dos pueblos que por cientos de años están delimitados. Uno para un lado y el otro para el otro lado, con diferentes formas de ser, con diferentes culturas, con diferente visión de la vida. Ni voy a hablar de idiomas, ni nada por el estilo. Pero eso es así. Vamos a ver qué hay aquí. Miren esto. Eso fue iniciando la mañana, en la madrugada. Encapuchados saquean negocios en Licea y Almeida. Solo en uno cargan con casi dos millones en mercancía. No fue solamente en uno, fueron varios. Inclusive bancas de apuestas, como Romanes Pori, la primera. Y otros negocios más. Y eso es lamentable. Ese negocio es de un minimark llamado Muñoz. Que nadie sabe los esfuerzos que ha hecho él o su familia o sus socios para llevar a ese minimark a niveles rentables. Y desaprensivos aprovechan ese tipo de cosas para saquear. Se justifiquen, pues dicen, este gobierno del diablo, esto no sirve y es verdad todo eso. Pero no tienen que llegar ahí, porque pagan lo que no deben pagar. Porque lo sufren también. Esa gente compra mercancía. Esa gente tiene que venderla. Y escuchar los insultos de que van cuando le van a comprar. Le pegan el FAO a ellos sin tener culpabilidad. Pues bien, en Santiago el FAO realizó una rueda de prensa. Y escuchen lo que dijo. Ha decidido la asamblea de Santiago, que es un paro por 24 horas, que se llamó de manera regional. Esa es la acogida que nosotros le hemos dado. Y es la acogida que le ha dado todo el Cibao. En ese sentido, lo que nosotros en estos momentos queremos saludar la forma en que los pueblos del Cibao han decidido respaldar este justo movimiento belgario. Creemos de que verdaderamente el Cibao le ha enviado un mensaje al presidente de la república. Un mensaje contundente. Un mensaje de diciéndole que estamos cansados de promesa y promesa. Y que muchas de estas no han sido realidades. El presidente de la república en campaña prometió a Villas y Castillas que ninguna de estas ha podido cumplir. Principalmente con el problema de los combustibles. Principalmente con el problema del alza de los productos de la canata familiar. Con los aumentos de miseria, con el salario de miseria que tienen los dominicanos. Y que ha engañado hasta la propia policía. Que en el día de hoy la tiene, tiene todos los pueblos de Cibao militarizadas. Una policía que en campaña se le prometió un aumento salarial. Sin embargo, han sido objeto de engaño. Esa agrupación, Falpo, apoyó a Luis Abinader. Inclusive el gobierno dijo a última hora, los bots del palacio y las bocinas, que el Falpo se había desligado de eso. No, eso es el Falpo que está ahí. Hay un movimiento de cabezas calientes que han visto el caldo de cultivo, el descontento de la sociedad dominicana. Y se han metido a ser parte de la dirigencia de ese comité. Siempre están metidos en esos líos. Pero va más allá. Y esos aliados de Abinader de ayer le están responsabilizando al presidente de la república por lo que le pueda ocurrir a un dirigente que parece que la policía y los organismos represivos del Estado le quisieron colocar una pistola con el fin de, no sé, de qué es. Pero escuchen. La respuesta de hoy a esta paralización que ha venido siendo en San Francisco, Macorís, es un 100%. Y el que los distintos pueblos del Cibao se ha paralizado de manera contundente es el rechazo a esa política económica que tiene el presidente de la república en este país. Entonces, en ese sentido nosotros queremos denunciar y reprochar el intento de la policía nacional hoy en Santiago con la intención de secuestrar al compañero Osvaldo Brito dirigente de la coalición cuando se intentó apresar y ponerle un arma de fuego. Nosotros responsabilizamos al gobierno de la república, principalmente al presidente Luis Abinader de lo que le pase al compañero Osvaldo, de lo que le pueda pasar a cualquier otro compañero del movimiento social. Si ese movimiento se extiende al resto del país, esta gente no tiene cabeza para atender eso. Y eso es un peligro para la misma sociedad. Bueno, vamos ahora con el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quien anunció que esa organización en conjunto con sectores de la sociedad saldrá a las calles a protestar contra el alto costo de los combustibles. Nosotros vamos a las calles, a nosotros, aquí a este pueblo, tienen que cumplir la ley, la ley de hidrocarburos, la ley de electricidad. Bien, el mismo hoy presidente exhortaba a la gente a que fuera y se sumara a eso. Miren como una cosa es con guitarra y otra con violencia. Vamos a ver.